Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente Acostumbrado a que la gente se invente, cuente y luego reinvente Apatronado en el sofá de mi casa, vente, eso está caliente Maestrados, vamos al mismo sitio todos, aunque luego ni entres Alucinando de que me miren de arriba abajo como un delincuente Intoxicado de que me pongan esa puta música indiferente Y quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal a pasar Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia Quiero cambiar, como me apena esta tontería, quiero un poquito de normalidad Pero a ver, mírame y dime loco, no veo ni un sitio y no puedo aparcar Estoy muy harto de que me digan si no estás en lista, no puedes pasar Solo entran cuatro, tenemos zona super VIP y nunca la verás Abarrotado, tenemos cupo limitado y ahora toca esperar Y nos han multado y tu coche se ha llevado la grúa municipal Quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal a pasar Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia Quiero cambiar, como me apena esta tontería, quiero un poquito de normalidad Espera, a ver, mírame y dime loco, yo no veo ni un sitio y no puedo aparcar Y estacionas tu coche y ahora buscas el boleto de la hora Y cuando vuelves a ponerlo, te dejaron la multita de recuerdo Quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal a pasar Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente Acostumbrado a que la gente se invente, cuente y luego reinvente Apatronado en el sofá de mi casa, vente si está caliente Los maestrados vamos al mismo sitio, todos aunque luego ni entres Alucinando de que me miren de arriba abajo como un delincuente Intoxicado de que me pongan esa puta música indiferente Y quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal a pasar Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia Quiero cambiar, como me apena esta tontería Quiero un poquito de normalidad Espera, a ver, mírame y dime loco, no veo ni un sitio y no puedo aparcar Estoy muy harto de que me digan si no estás en lista, no puedes pasar Solo entran cuatro, tenemos zona super VIP y nunca la verás Abarrotado, tenemos cupo limitado y ahora toca esperar Y nos ha embultado, tu coche se ha llevado la grúa municipal Quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal a pasar Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia Quiero cambiar, como me apena esta tontería Quiero un poquito de normalidad Espera, a ver, mírame y dime loco, no veo ni un sitio y no puedo aparcar Estacionas tu coche y ahora buscas el boleto de la hora Y cuando vuelves a ponerlo, te dejaron la multita de recuerdo Quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal a pasar Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia Quiero cambiar Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente Acostumbrado a que la gente se invente, cuente y luego reinvente Apatronado en el sofá de mi casa, vente si está caliente Los maestrados vamos al mismo sitio, todos aunque luego ni entres Alucinando de que me miren de arriba abajo como un delincuente Intoxicado de que me pongan esa puta música indiferente Y quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal a pasar Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia Quiero cambiar, como me apena esta tontería Quiero un poquito de normalidad Pero a ver, mírame y dime loco, no veo ni un sitio y no puedo aparcar Estoy muy harto de que me digan si no estás en lista, no puedes pasar Solo entran cuatro, tenemos zona super VIP y nunca la verás Abarrotado, tenemos cupo limitado y ahora toca esperar Y nos han multado y tu coche se ha llevado la grúa municipal Quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal a pasar Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia Quiero cambiar, como me apena esta tontería Quiero un poquito de normalidad Pero a ver, mírame y dime loco, no veo ni un sitio y no puedo aparcar Y estacionas tu coche y ahora buscas el boleto de la hora Y cuando vuelves a ponerlo, te dejaron la multita de recuerdo Quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal a pasar Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia Y quiero cambiar Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia Y luego reinvente Apatronado en el sofá de mi casa Vente si está caliente Los maestrados vamos al mismo sitio Todos aunque luego ni entres Alucinando de que me miren de arriba abajo como un delincuente Intoxicado de que me pongan esa puta música indiferente Y quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal a pasar Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia Quiero cambiar Como me apena esta tontería Quiero un poquito de normalidad Pero a ver, mírame y dime loco No veo ni un sitio y no puedo aparcar Estoy muy harto de que me digan Si no estás en lista no puedes pasar Solo entran cuatro Tenemos zona super VIP y nunca la verás Abarrotado Tenemos cupo limitado Y ahora toca esperar Y nos han multado Y tu coche se ha llevado la grúa municipal Quiero entrar en tu garito con zapatillas Que no me miren mal a pasar Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia Quiero cambiar Como me apena esta tontería Quiero un poquito de normalidad Pero a ver, mírame y dime loco No veo ni sitio, no puedo aparcar Y estacionas tu coche Y ahora buscas el boleto de la hora Y cuando vuelves a ponerlo Te dejaron la multita de recuerdo Quiero entrar en tu garito con zapatillas Que no me miren mal a pasar Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia Y quiero cambiar Estoy cansado de salir de noche y ver siempre la misma gente Acostumbrado a que la gente se invente, cuente, luego reinvente Apatronado en el sofá de mi casa, vente, eso está caliente Los maestrados vamos al mismo sitio, todos, aunque luego ni entres Alucinando de que me miren de arriba a abajo Como un delincuente Intoxicado de que me pongan esa puta música indiferente Y quiero entrar en tu garito con zapatillas Que no me miren mal a pasar Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia Quiero cambiar Como me apena esta tontería Quiero un poquito de normalidad Pero a ver, mírame y dime loco No veo ni sitio, no puedo aparcar Estoy muy harto de que me digan Si no estás en lista no puedes pasar Solo entran cuatro Tenemos zona super VIP Y nunca la verás Abarrotado Tenemos cupo limitado Y ahora toca esperar Y nos ha envoltado Y tu coche se ha llevado la grúa municipal Quiero entrar en tu garito con zapatillas Que no me miren mal a pasar Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia Quiero cambiar Como me apena esta tontería Quiero un poquito de normalidad Pero a ver, mírame y dímelo Que no veo ni sitio, no puedo aparcar ¡Gracias por ver el video!